Muy buenos días amigos de la página del periódico El Despertar del Sur, los saluda su amigo Jesús Benítez Jiménez, el día de hoy los saludo desde la cabecera municipal de Acuichitlán, nos encontramos cerca de la unidad deportiva donde, pues miren, el arroyo se ha desbordado. Y también comentarles que hay algunos vehículos de aquel lado varados, ya que se mojó el motor al pasar este arroyo que se ubica aquí cerca de la unidad deportiva, ya que esta madrugada de viernes cayó una fuerte tromba en esta cabecera municipal y miren, esta es la situación. A los transportistas que vayan a salir a Tlapehuala, Ciudad Altamirano, tener mucha precaución, ya que también allá por el crucero a Santa Rosa también está bastante crecido el arroyo y también está invadiendo la carretera. Así que tengan mucho cuidado al circular por estos días. Comunicarles que allá en San Lorenzo no hay paso por ello, les recomiendo tomar el camino por el puente del Cantón y salir por Tlapehuala, Ciudad Altamirano. Aquí están, miren, pasando los vehículos más altos, los pequeños se están quedando para evitar problemas. Y bueno, tener mucha precaución para todos los que circulan por esta carretera estatal, Ajuchitlán, Coyuca de Catalán. Saludos, Benito Almonte, gracias por estarnos siguiendo en esta transmisión. Vamos a tratar de pasar también nosotros, a ver si no nos quedamos varados en este arroyo. Vamos a tratar de pasar, miren, la creciente está muy fuerte, pareciera que no, pero sí está muy fuerte, miren. Los arroyos que crecieron bastante y bueno, tengan mucha precaución al circular por esta carretera, ya que hay mucho desbuerde de arroyos. Comentarles que hay tres puntos donde está, como aquí en la imagen que les muestro, que es aquí en la unidad deportiva, en la cabecera municipal. Asimismo a unos metros de lo que es el crucero a Santa Rosa de Lima y otro cerca del crucero a Sacaguaje. Así que tengan mucha precaución al circular por este lugar, sobre todo los vehículos que son más pequeños, como los Urus, los Centra. Ya que, pues, están muy crecidos estos arroyos. A ver, aquí ya. Vamos a tratar de pasar este pequeño arroyo para llegar hasta donde se encuentran los problemas que ha presentado el Padiche. Y por ello, pues, vamos a tratar de pasar de aquel lado. Que tengan buenos días, nos conectamos en unos minutos. Parece que sí, amigos, está inundando Cuchitlán por la fuerte lluvia de este viernes en la madrugada. Ya llovió bastante en la madrugada de este viernes y ojalá, ojalá no tenga consecuencias. Vamos a tratar de cruzar este paso. Esperamos no quedarnos varados. Y vamos a comentarles en unos minutos más lo que es los problemas del arroyo del Padiche. Buenos días.